Torello, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, sin duda alguna, ya con la efervescencia del combate entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. Muchas cosas realmente se están generando y empezó esa pugna, esa guerra ahora sí que pierde cordialidad. Unos aseguran que van a noquear a Pacquiao, Pacquiao asegura que los guantes no es lo mejor que ellos quisieran que usara Floyd Mayweather Jr. Unos guantes chinos, Pacquiao estará utilizando a los mexicanos. ¿Qué pasa aquí en Las Vegas, señores? Aquí el reporte desde León del NPM. Aquí Las Vegas. La llegada de Manny Pacquiao rompió con todo lo establecido. Partió de Los Ángeles camuflajeado en un autobús y en clara protesta al trato que ha recibido en la promoción de su combate ante Floyd Mayweather Jr. Es claro que se ha sentido maltratado por el gran MGM, que lo ha cedido todo a la promotora de Floyd Mayweather. Manny no realizará entrada triunfal con el legendario León Dorado. Hará su recepción de autógrafos a los más de 25 mil felipinos que ya están arribando a Las Vegas. Manny está preparado, está preparado mentalmente, físicamente, y está listo para ir. Y, you know, quien ganó el sábado, que me siento confiante, nos lo hará. Deberían ser llamado el mejor boxeo del mundo, y vamos a ver quién va a ser. Hoy, Mayweather también realizará, como campeón invicto de Las Vegas, su paseillo en el MGM, su casa, la casa del otro grupo del boxeo. Torero, amigos de Hechos AM, ya lo saben, 21 horas, 12 de mayo, a través de Boxa Azteca 7 con todo el equipo, aquí estaremos. Ya lo saben, Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Márquez, Rodolfo Vargas, Eduardo Lamazondo Lama, su servidor Carlos Aguilar. Bienvenidos a Las Vegas, estaremos reportando contigo, abrazo, nos vemos más adelante, cuídate, hasta luego.